¡Hola, hola! ¡Hola! Estoy acá adelante. ¡Hola! Sí. Eres el Grinch vestido de charro. Sí, porque voy a actuar y voy a cantar. ¡Ah, ya! Aclarado eso, ahora entiendo todo. ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿De dónde vienes, Ángel? De surco. Ángel, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¡Ocho añitos! ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Cantar. ¿Cantar? ¿Cantar disfrazado del Grinch? No, de mariachi. ¡Ah, ya! ¿No te das cuenta que es un mariachi? Tiene cara de mariachi. Vamos a escucharte, entonces. ¡Hola, feita! ¿Cómo haces entrar el refugio del Grinch? ¡Qué atrevimientos! ¡Qué audacia! ¡Qué absurde y travisión! ¡Has invocado el trueno y ahora prepárate para el relámpago! Y aquí está el rostro del miedo. ¡Buga-buga! ¡Rá! ¡Salva tu vida antes de que quieras asesinar! Así que no me tienes miedo, pero tú sí, feo, frentón. Estos niños ya sienten nada que el punto de los películos de selección. ¡Échale que suene, que sí, no me va! ¡Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero. El amor no me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta pasar de todo. Me gustan las alas y la gente paquita Flaca la gola, se va a chiquitita, se va a servir Me gusta la vida, me encanta el amor Dudada, increíble, que va a ser la dos ¡Se me fue el aire! ¡Fógeme, fógeme! ¡Ya terminé! Ángel, a mí me gustas más como ajer que como cantante, te digo Pero igual me encantó, me divertí muchísimo contigo Me diste mucho miedo con esa máscara Mucho miedo, te digo Carlos Me dijiste frentón Me dijo frentón Aquí abajo te lo estoy diciendo ¿Qué? Se molestó Que a ti no te lo está diciendo Ah, que es parte de la letra, ¿no? Era parte de la letra Pero me señalaste a mí Me dijiste frentón No entendí, ¿cómo vas a ofender al jurado? Y además con una mentira, es obvio que no Que me vengo para atrás A mí me gustó mucho este La primera parte del número Creo que la cantada, Angelito, no era necesaria, la verdad Ya Ya, 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 ya Bueno, yo toqué la chicharra, el timbre Porque pensé que estaba pasándote algo Porque ibas cada vez más acelerado Entonces pensé que algo estaba pasando Me preocupé Te quise salvar Yo creo que es un buen actor Creo que tiene personalidad suficiente Como para enfrentar al monstruo de este auditorio A un jurado severo Tiene buen humor Tiene simpatía Creo que tiene alma de artista Y creo que si deja de cantar Puede llegar muy lejos Para mí es un sí Sí, sí Sí, pues Sí Sí Bienvenido a Perú Mines de Neto Este es dentro, ¿eh? Por si acaso ¿Algo para ti agregar? Sí Es diferente No